Hola a todos, ¿qué tal? Estáis en Navajero Espartan. En el día de hoy os improviso un vídeo en casa, en la cocina de mi casa, como podéis ver. Bueno, pues el motivo es presentaros una novedad, que se trata de un cuchillo de la casa HX, el modelo, el TD-09G. Y tal como pongo en el título, pues se trata de un cuchillo de buscraf. Si recordáis, hace unos meses os presentaba otro cuchillo similar, el de la punta modificada, el de la punta rara, de esta misma casa y también de esta línea de buscraf. Es un cuchillo que como veis en la caja ya, pues, es la interpretación que hace HX, pues, del modelo famoso de Mora. Bueno, la interpretación, la copia descarada que hace HX del cuchillo de Mora. Vemos un poco la caja por fuera, pues, con unas fotografías, por detrás pone las medidas del cuchillo. Está en chino, ¿no? Sí, está íntegramente en chino, así que no se entiende nada de lo que indica aquí, pero bueno, lo vais a ver ahora. Sacamos el cuchillo, una cosa que me ha hecho gracia, bueno, ya no está, pero lo habían envuelto en papel de aluminio, debido, pues, a las restricciones que puedan tener en China para pasar, para la exportación de cuchillería, imagino. Bueno, este sería el cuchillo en su funda, funda de plástico, como veis, pues, también la funda es una funda estilo a la de los Mora, copia también de la de los Mora. Aquí trae un afilador, un pequeño afilador de diamante, muy justito de dimensiones, no es tan áspero como otros. En ese aspecto no se ve tan agresivo el diamante como el de otros, el grano como el de otros afiladores que traen estos cuchillos chinos. Y bueno, funda de plástico sencilla, enganche para el cinturón, pues, tipo a de los Mora, la calidad no se ve inferior de la funda a la de un Mora. Lo que sí que noto un poco más suave es la retención. No me da mucha confianza. Por lo demás, pues, se funda muy simple. Aquí vemos el cuchillo. Vamos a darle un vistazo muy breve, muy preliminar. Más adelante, pues, tengo previsto llevármelo junto con el otro, el de la punta modificada, el de la punta extraña, y le haré una revisión en condiciones, acompañada de unas pruebas. Ahora, simplemente, pues, es mostraroslo y daros un poco, pues, unas primeras impresiones. Como veis, el cabo, pues, me viene perfecto para la mano. El material tiene una buena textura. En realidad, hay diferencias claras con el modelo de Mora. Diferencias que vais a ver ahora. Y la principal es el filo. El Mora, pues, es un Scandi. Y este es un falso Scandi, por así decir. Inicia. Como veis, como inicia, digamos, el vaciado para el filo Scandi, pero luego termina en un micro bisel. A ver si se aprecia en cámara. Aquí creo que se ve mejor. Termina en un micro bisel. Para el filo. Me ha parecido un detalle realmente curioso. El otro cuchillo, el que os mostraba en la otra ocasión, sí que es un Scandi. Y este me esperaba exactamente lo mismo. Y en las fotografías da esa sensación que es un filo Scandi, pero luego al recibirlo, me ha sorprendido mucho este detalle. Habrá que ver. Habrá que ver qué tal. Y qué sentido tiene haber hecho esta rectificación. Me ha parecido muy interesante. Por lo demás, es un cuchillo ligero. Es un cuchillo práctico. Es el tipo de cuchillo que a mí me gusta llevar. No pesa, no pesa, no ocupa espacio y es práctico. La opción de llevar un cuchillo más grande, pues la veo más relacionada con la afición que con la practicidad, realmente. Las sensaciones en la mano son muy buenas, habrá que ver si la fusión entre la hoja y el cabo es tan sólida como la que tienen los Mora o los Ultafors, que son prácticamente rompibles. Las calidades son muy buenas, las terminaciones son muy buenas, en principio no le veo defectos de fabricación, la verdad que lo veo un cuchillo muy bonito, muy de mi estilo. Por ejemplo, el tipo de cuchillo que yo suelo llevar, siempre llevo algo ligero cuando escojo un cuchillo. Y este es un tipo de cuchillo que me gusta mucho. Tengo varios Mora, tengo varios Ultafors. Y esa es la razón por la que lo he comprado, realmente, porque si te vas a comparar precios, el modelo similar de Mora, pues tiene un precio parecido o igual. Y esto es una de esas compras que se hace más que nada por la curiosidad. Porque ya has probado Mora, ya has probado Ultafors y dices, pues hombre, pues han sacado los de HX un cuchillo que, oye, que tiene muy buena pinta y que es a ese estilo. Y esa es la razón, ¿no? Aparte, después de probar varios productos de esta marca, puedo decir que trabaja muy bien y que el acero que marca en sus hojas, pues realmente lo es. En el caso del acero D2, HD2 en este caso, que como todos sabéis, pues debe de ser la versión Full HD del acero D2. Más adelante, pues quizá saquen la versión 4K del acero D2. Es broma. Una chorrada, ¿no? Se me acaba de ocurrir. No sé por qué le ponen HD2, pero bueno, esta casa es muy... Muy amiga, creo que ya lo dije una vez, de ponerle nombres raros a las cosas, ¿no? En el caso del G10 lo llamaban K10 o algo así. ¿En qué difiere el HD2 de un D2? Pues vete tú a saber. A lo mejor es una especie de versión inoxidable o algo así. O simplemente una aleación hecha en China que se han... que han bautizado así. Según ellos, pues es mejor que la acero D2. Habrá que verlo, ¿no? ¿Qué más contaros de este cuchillo? No es una revisión en sí. Simplemente os estoy dando un poco mis primeras impresiones. Así sacado de la caja. Tiene aquí el... Trae un cordón fiador. Una parte posterior. Y tiene, pues al igual que el modelo de Mora, el Firesteel, el ferrocerio, que se extrae girando. A ver, lo vais a ver. Giráis. Y lo extraéis. Se coloca pues al revés. En cuanto a la hoja, pues tenemos un Drop Point. Tiene un desbaste hacia la zona de la punta. Por el otro lado de la hoja, pues tenéis el logotipo de la marca. El modelo. Y entiendo que un número de serie. El estilado de la puñadura, pues el... También. Logotipo de la marca. Cremallera en la zona delantera. Cremallera también en la parte posterior. Tanto arriba como abajo. Tracción muy buena. Buena ergonomía. Y muy buenas sensaciones. Esto no es Paracord. Simplemente es un cordón. De no demasiada calidad. Pero bueno, mientras no se rompa, pues lo mantendré. Y más adelante, pues ya se le cambiará y ya está. El lomo de la hoja, pues como veis, en canto vivo. Sin pulir. Al igual que los mora, que los ultafos, que este tipo de cuchillos. Para poder usar el ferrocerio. Pues como veis, saca bastante bien la chispa. Vamos a verlo con un proyecto de publicidad del Lidl. Ya sabéis que es un papel muy finito. El afilado es simétrico, además. No sé si se podrá apreciar en cámara. Lo dicho, más adelante, pues le tocará su revisión, sus pruebas. En este caso, pues... No sé lo que tardaré. En que llegue ese momento. Y lo del título del vídeo, pues el mejor cuchillo de Boothcraft. Pues como ahora está de moda, poner esto en los vídeos. El mejor cuchillo de Boothcraft. El mejor cuchillo de supervivencia. Pues yo también lo he puesto. Me he animado y lo he puesto también. Como ya no nos queda claro cuál es el mejor. Porque cada uno que sale, pues parece que es el mejor. Pues, ¿por qué no? Pueda ser también este, ¿no? Es una broma, simplemente, ¿vale? No os lo toméis a mal. En fin, que espero que el cuchillo os haya gustado. Es una opción que, ya os he dicho, es una opción interesante, ¿no? Es una opción, pues, oye... Si has probado los Mola, has probado los Ultafors y cuchillos de este tipo, pues, ¿por qué no darle una oportunidad a un cuchillo como este? ¿Qué es una copia? Pues es una copia. No lo vamos a negar, lo es. Pero bueno, como habéis visto, tiene diferencias con el original. No es una copia exacta 100%. El tipo de acero es diferente. El acero de los Mola es un acero excelente. Tanto el acero al carbono como el Sanzvik que utilizan. Y el tratamiento térmico, además, es muy, muy bueno. El de los Mola, los Ultafors, también tienen un acero económico muy bueno. Y siento curiosidad por ver si un cuchillo como este, la interpretación china de ese tipo de cuchillos, pues, está a la altura. Desde luego, las primeras impresiones, que os recuerdo que es un vídeo de primeras impresiones, sin haberlo probado, ¿vale? Recibido hace, creo que un par de semanas, que lo recibí. Son muy satisfactorias. Es decir, la calidad exterior del producto sí que está a la altura de estos otros cuchillos. Y falta probarlo, falta ver el rendimiento del acero. Las sensaciones en la mano son muy buenas. Muy confortable. Muy bien terminado. Y una opción diferente, que he llevado, pues, de mi curiosidad. He decidido adquirir este. Lo compré... ¿Dónde compré este? ¿En Aliexpress? Sí, en Aliexpress. Y me costó unos 23 euros. Como veis, no es tampoco un cuchillo barato, pero... Es decir, no es barato... Es barato, pero no es barato en comparación al Mora. El precio es similar. El HX Outdoors Bushcraft TD-09. Creo que no hay ningún vídeo en YouTube. Si es así, pues, yo soy ya primero. Y, bueno, algo que me gusta siempre ofreceros en el canal es novedades. Cosas que considero interesantes. Y en este caso me ha parecido interesante mostraros este cuchillo. Nada más. Voy a preparar nuevos vídeos para subir de revisiones y pruebas que tengo que hacer. Y los veremos próximamente en mi canal. Gracias a todos y un saludo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.